¡Hey! ¡Vijete! Estamos aquí en la alberca con los niños Venimos acá a un lugar que se llama Morgan's Wonder World Y pues Nos vamos a quedar aquí y mañana vamos a ir allí porque no llegamos en tiempo para ir ahora Aquí estaba hoy con los niños Un ratito Nos metimos en el pool Estamos aquí Teniendo un buen tiempo nomás Un ratito Say hi Shayna Hi Ahí está el chico también Ahí Todos estamos aquí pues Divirtiéndolos Y ahí después les voy a hacer otro video Y les mando otro Adiós ¡Hey! I'm going to show you this Show me, what are y'all doing I'm doing this ¡Quack me first! Si Si ¿Cuánto aguanta en el agua? Y el otro pues Nomás anda ahí flotando El segundo No Dice que vaya a agarrarlo Primero No 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 Otra vez Después, los veo, por luego.